El pasado 2 de junio tuvimos una jornada electoral local trascendental para nuestro Estado. Las y los ciudadanos acudimos libremente a emitir nuestro voto en las casillas instaladas con el propósito de elegir a la persona que asumirá la titularidad del Poder Ejecutivo en nuestra entidad, las diputaciones locales y a quienes se encabezarán e integrarán los ayuntamientos. El funcionariado electoral que integra este instituto ha continuado desempeñando las funciones encomendadas realizando los trabajos preparatorios para la etapa de los cómputos de las elecciones que darán inicio el día de mañana 5 de junio, donde los órganos transitorios realizarán los cómputos distritales de la elección de gubernatura y diputaciones locales y los consejos municipales los cómputos de la elección de ayuntamientos. Por su parte, el Consejo General a partir de las 8 horas del 5 de junio se instalará en sesión permanente para el seguimiento de los cómputos respectivos. Es importante señalar que esta autoridad ha recibido las actas de escrutinio y cómputo de las casillas a través de los consejos distritales y municipales. Al mismo tiempo, cuenta con la digitalización de las actas concentradas a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, por lo que, en plenitud de las facultades legalmente conferidas, realizará las acciones pertinentes para que la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas sea respetada. Desafortunadamente, hemos dado cuenta de hechos y actos de violencia acontecidos en algunos de nuestros consejos municipales, dañando o destruyendo documentación electoral. Es en este contexto que desde esta autoridad electoral hago un firme llamado a las dirigencias y liderazgos de los partidos políticos, a las personas candidatas que están contendiendo a los distintos cargos, a sus militantes y simpatizantes, para que generen condiciones de armonía y sana competencia, y permitan que esta etapa trascendental de los cómputos finales de las elecciones transcurran en paz y civilidad, respetando en todo momento las instalaciones sede de los órganos transitorios y a las y los consejeros y personal que los integran. Es importante mencionar que las gestiones en materia de seguridad se han realizado para contar con custodia en los inmuebles correspondientes y que las actividades se realicen en tiempo y forma. Para concluir, deseo resaltar, la decisión soberana de la ciudadanía de Puebla, plasmada mediante su voto, debe respetarse en los resultados, pues la única vía de convivencia pacífica perdurable es el acatamiento irrestricto al orden constitucional y legal que nos rige como una vía idónea para dirimir las diferencias de opinión en una contienda política. Muchas gracias. 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 Gracias.